Vamos a lanzar un pequeño demostrador en el que vamos a construir un sencillo servicio mío, que va a ser este. Mostrar un Google Map con mi posición GPS y calcular cada 10 minutos mi velocidad y mostrar mi pulso cardíaco en la zona inferior derecha. Como veis, esta definición que parece muy larga y compleja, en realidad nos está hablando de cuatro componentes, dos de ellos relacionados, en el sentido de que la salida de uno es la entrada de otro, y luego otros dos componentes locales que son la velocidad y mi pulso cardíaco, que en este caso se muestran en una determinada zona de la pantalla. Vamos a empezar con la acción mostrar. Para eso pulso en el teclado la tecla M y en el sistema predictor pulso la acción que queremos que es mostrar. Para continuar, pulsamos la barra espaciadora y buscamos el componente Google Map. Como si le doy a la M, aquí me aparecen varios componentes, que en este caso tienen las letras M y A que acabo de teclear. Seguimos con la barra espaciadora, elijo el camino con mi, que ya directamente se me aparece en la definición, y sigo con mi posición GPS. Seguimos con la P, enseguida lo encuentro, posición GPS, barra espaciadora, y calcular, es la misma mecánica, calcular, cada diez minutos, cada diez minutos, ahora me pido una unidad, la doy a la M, ya me encuentran minutos, mi velocidad, mi, espacio, voy a buscar con la V, a ver si me lo encuentro rápido. Si aquí me he equivocado puedo retroceder, V, velocidad, espacio, y mostrar mi pulso cardíaco. Entonces, elijo la I, que es un símbolo de la gramática, y, M, demostrar, espacio, mi, pulso cardíaco, en la zona, un ejemplo inferior derecha, o inferior, y la vamos a verificar, y vemos que es un servicio gramaticalmente bien construido.